La UAM cumple 50 años. Y este 2024 te invitamos a festejar con nosotros en la Filminería. Buenas tardes, soy Adalberto García López, jefe del Departamento Editorial del Instituto Sinaloense de Cultura y les quiero platicar de la 45 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que tiene como Estado Sinaloa, el cual a través del Instituto Sinaloense de Cultura ha organizado un programa en este pabellón Sinaloa. Les platico un poquito de qué trata este pabellón. Hemos decidido invitar a instituciones y editoriales que tienen una vinculación con Sinaloa, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Sinaloa, el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán y editoriales tenemos a Círculo de Poesía Ediciones, Andrabal Ediciones, Ediciones del Olvido y Nitro Press. Hemos creado un programa que busca vincular a los autores sinaloenses con el público de la capital del país. Creemos firmemente que la literatura en Sinaloa tiene un gran prestigio en los últimos años que podemos comprobar también con los premios obtenidos por algunos de estos escritores. Pensemos en el premio de Poesía Aguascalientes, que lo han ganado autores sinaloenses como Mario Bojor, que es Jesús Ramón Ibarra, A.E. Quintero, César Cañedo y Rubén Rivera. O bien el premio de Literatura Gilberto Owen, que también se entrega en nuestro estado y que recientemente lo ganó el poeta Mijail Lamas y antes ya en la narrativa la había ganado Patricia Carrillo Collard. Déjenme extenderme un poco en el programa y hacerles la invitación para que asistan a algunas de las actividades en este pabellón y que también estén atentos a las redes porque no solo en este pabellón tenemos presencia de escritores sino también en diversos espacios con los que cuenta el Palacio de Minería, como el Salón de Actos, la Capilla o el Auditorio Bernardo Quintana. Entonces estén atentos a las redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura, de nuestros invitados y de la propia Feria Internacional del Palacio de Minería. Yo podría recomendarles que hacia los últimos días estará presentando un libro sobre el periodista Javier Valdés, estará acompañándonos Ismael Bojorquez, así como también presentaciones editoriales de nuestros invitados que estarán en los espacios alternos, las presentaciones de las colecciones de Círculo de Poesía y de Nitro Press, entre otras tantas cosas que vamos a tener, presentaciones de libro, conversatorios, charlas con los autores, con los jóvenes en las jornadas juveniles Y otra cosa que se me había olvidado mencionar, que también es muy importante, al costado de nuestro pabellón que tengo a mi espalda, detrás de nuestro escenario, tenemos la proyección permanente de documentales de Sinaloa, en los que se encuentran el documental A Palabra Arte de Felipe Parra y el clavadista de Fernando Alarriba, así como clips, videos cortos que ha preparado la Secretaría de Turismo en relación al estado de Sinaloa. Yo estoy muy contento y agradecido con todos ustedes que nos acompañan y bueno, los esperamos aquí en el pabellón Sinaloa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 50 años de libros WAM, medio siglo de páginas en movimiento.